Voy arriba de las nubes volando en humo del porro con cerveza fría y maría Los días se pasan solos, quemo todos los cojollos, frescos, secos, verdes o morados Cada vez más gramos a más grados con intercalados Los dragos, los que eran vagos pensamientos, violaron melodías No escribo con miedo a que me escuche un policía, ni su mesías, ni su deidad Yo de libertad, abuso, uso de todos los recursos en bruto para traer el hip hop más puro Sin muros, sin fronteras, en lo que eras, sin reglas ni esposas Tú, quédate esa puta en mi cama, tengo un adiós, una prosa Maldita, presa, dicta mi locura, dicta mi escritura, sin censura Nunca busqué salida, ni cura, ni una letra típica, ni genérica La mía es más sadica y directa que artística Checa, lírica, mítica, fuera de ética Preocupado por mi letra más que por mi estética Navegando por el centro y escupiendo al viento me encuentro Fabricando rimas bajo efectos ¿Por qué no pierdo el tiempo? Los disfruto, junto con estos putos No ha creado familia más que un pinche grupo Desde San Ico City, hierba, música y graffiti Soy del GmZ con la puta Clica, yonki, cual tranqui Si voy calmado es porque voy dopado Puro padrela, voy pa' arriba pero jamás pa' abajo Canto bajo ambruna y luz de luna Y una musa que me jura que la vida no es tan dura Y que el bien perdura pero sin mal viene desenfunda Y puta vida zorra te coge y te cobra Yo vivo del fruto ahora y pague luego compa Copa llena mi alma sin pena Y suena el saxo antes de la cena Ven a ver las decenas de triunfos que mi vitrina se almacena Nena, yo soy la mera crema Tu vida borrega me enferma Hip hop es vida plena Siempre en la treta aplico mis jugarretas Real de las banquetas levantando la peseta Decora downtown manteniendo lo subterráneo Juzgado por la sociedad de un pensamiento erróneo Es el rap mi libertad de expresión Marihuana a favor de la legalización Distorsión para el gobierno y su falsa labor Buen sonido buena vibra pa' nosotros lo mejor Aventándome un danzón al ritmo del saxofón Haciendo un desmadre como un pinche Tiffon Simón Desde Wison City saigo tropical Daliri Kinder Rigmi me voy de rol de viajes como Hoffman En la bici buscando motivaciones Hice malas elecciones Buenas malas experiencias todo queda en lecciones Todo queda en lecciones En lecciones Todo queda en lecciones Ha!